Es complicado, ¿no? Y luego también tenemos muchos camareros que son estudiantes y que sacan su dinero para poder mantenerse el resto del año y poder seguir estudiando y pagarse la etapa que están en la universidad y que no tienen ingresos y a lo mejor son chicos jóvenes que están terminando la carrera y están viviendo solos o que ya han tenido un niño pequeño o que su primer trabajo no les da. Y el tener esa válvula de escape, o hay gente que con los cuatro o cinco meses de sueldo de verano, porque tiene los tres meses de festival más el previo y el post, aguantan todo el año. Y la verdad que tienen un chat entre todos los trabajadores, hay un orden de repetición altísimo de gente todo el año esperando para volverse a presentar, unos tren a otros, amigos, a familiares para que trabajen y luego se ha creado como una gran familia, se crean hermanos de sangre, o sea, entre los camareros, las azafatas, los acomodadores, las hostes que te reciben en la puerta y te sientan en tus mesas, los choferes, los riggers, la gente de producción, es que hay mucha gente. El equipo audiovisual es, tenemos pues no sé cuántas cámaras, no sé cuántos fotógrafos, gente de edición, hacemos un programa de televisión diario para una plataforma aquí en España, hacemos otro programa de televisión, perdona, ¿puedo decir que es para Movistar por antes de antes o no? Sí, claro. Vale, pues hacemos un programa, hacemos un programa semanal con el grupo A3 Media, que además se emite en 60 países, hacemos un programa diario que sale en Movistar el día siguiente contando lo que ha pasado el día anterior en Starlight. Todo eso es un equipo humano brutal de la productora nuestra interna y es una locura, o sea, llegar a los tiempos. Hay mucha gente trabajando. Yo he leído que Starlight, no sé hasta qué punto será cierto, que supone un 1% del PIB de Málaga. Sí. Es que ojo a la verdad. Eso es una verdad. Ese dato... No es tontería, ¿eh? No, no, no. ¿Y cómo llevas...? Porque al final, como tú dices, el programa de televisión diario, pero al final tú eres la cara visible de Starlight. Tú cuando piensas en Starlight, piensas en Sandra. ¿Cómo llevas eso? Muchas gracias. Bueno, de hecho, la gente me llama Sandra Starlight. Mis redes son Sandra Starlight, porque ya... Pues bueno, primero un gran orgullo, porque es como mi niño, ¿sabes? Es como mi bebé. Yo no he tenido hijos y esto Starlight es como... lo que hemos construido mi marido juntos, con un equipo humano espectacular detrás. Y es como el bebé de todos que se ha ido haciendo grande, que al principio estabas muy pendiente de los pañales, a ver por dónde vas a salir, que de repente tienes un susto, que de repente se hace pipi encima, pero luego se va haciendo mayor y ya llega un momento que va tomando sus decisiones y el proyecto... El camino se lo ha ido marcando. Te empiezan a llegar oportunidades tremendas, el proyecto se hace grande, 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 y de repente te vas sorprendiendo. De repente ves que hablas no sé cuántos idiomas, de repente ves que ya vuela solo y es un orgullo enorme. Y para mí ser la imagen pública del festival, pues también, porque estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Y luego creo que el que el festival tenga un portavoz, pues lo humaniza mucho más, ¿no? ¿De dónde surge el nombre? Porque me parece genial como decías. Pues mira, Starlight, estuvimos viendo opciones y tal, y siempre el tema de las estrellas, de las estrellas, a mí siempre me han encantado las estrellas, el brillo de las estrellas, la luz de las estrellas, y entonces fuimos a ver la palabra Starlight con light como luz y estaba acogido, no lo podíamos registrar y tal, y de repente dijimos Starlite, que Starlight es el resplandor de las estrellas. Y dijimos, oye, pues nos gustó, y es una marca que ha quedado muy bonita y que nos ha funcionado muy bien, y de hecho es una marca muy versátil, porque lo puedes aplicar a cualquier tipo de cosa, lo puedes aplicar a producto, tenemos la línea de moda de complementos, puedes hacer, ¡ay, tienes bolígrafo Starlight! ¡Qué ilusión! Y eso, ¡qué gracias! Bueno, había que traerlo. ¡Qué ilusión! No sabía que tenías bolígrafo. Pero tenemos un montón de cosas, y de hecho nuestro merchandising se vende espectacular, y es una marca que da de sí mucho para poderla, que pueda trascender mucho más allá de lo que es el Festival de Música, que es por donde hemos arrancado. Y este ha sido un año increíble para Starlight. Háis tenido el Christmas en Madrid, estáis viendo el de Alicante, estáis también viendo el de Estepona, que bueno, la Junta de Andalucía lo ha nombrado como un proyecto estratégico, si quieres vamos por paso por paso, primero por el Christmas que fue hace poco recientemente. Pues el Christmas by Starlight es un proyecto que mantiene el mismo ADN de Starlight Occident de Marbella, que al final pues nuestro ADN es hacer sentir a todo el mundo una estrella, es un proyecto premium, es un proyecto con una vocación de boutique, que es como cuidar, atender, la diferencia de boutique, la gente me decía boutique, ¿qué quiere decir? Pues boutique es que puedes atender a todo el mundo, que le invitas a sentarse, que le traes un café, que le cuidas, que le prestas atención, en cambio no tiene nada que ver una boutique a ir a un sitio masivo que no te dan bola y que nadie te atiende, y al final pues el concepto, el ADN nuestro, es muy de eso, de que te sientas como una estrella, de convocar y juntar en el mismo espacio a las estrellas, tanto en el escenario como entre el público, un proyecto muy familiar, un cartel muy ecléctico y siempre nuestra vocación de sorprender, de ilusionar, de motivar, de inspirar y queríamos que Madrid, aunque cambiaban algunos, algunas cosas de Marbella, como puede ser el entorno, la cantera, esto era cerrado, y en vez de ser en verano era de invierno, pero que el ADN fuera el mismo y aprovechamos que era Navidad para que fuera una decoración muy navireña, claro, ¿qué tiene más magia que la Navidad? Nada, entonces esta red es pura magia y Navidad encajaba muy bien y ha sido un éxito, lo hemos hecho una semana y ya el año que viene nos vamos a ir a tres.